Diguito del cano, como norma general, ¿la energía en el span de todo el track debe ser lineal y prácticamente recta? No, tío, no. Eso es la utopía, ¿vale? Eso sería lo super mega ultra ideal, pero no. Y depende del estilo que hagas. En este caso, por cierto, veis que tengo aquí un utility, menos 3 dBs y limitador, es por el streaming, ¿vale? Para que la voz y la música vayan un poco al rollo. Yo no recomiendo nunca poner nada en el master. Creo que lo he dicho mil veces, pero por si acaso, ¿vale? Que a veces veis un master de alguien y copiáis cadena. Cosas que os recomiendo siempre. Tendríais que intentar, que aquí está el kick, ¿vale? O sea, podemos, de hecho, vamos a verlo mejor. Kick. Añadimos el sub. Bajo. Vale, aquí tenemos que intentar que desde el kick hasta los 200, 300, sea un poquito más recto. En este caso no está mal, pero si conseguís que sea más, más, que la caída fuera hasta aquí, no tan abajo, sería mucho mejor, ¿vale? Tendríamos el tema un poquito más, más grueso. Podríamos aplicarle distorsión al sub, ahí al sub al bajo o demás para hacerlo un pelín, un pelín más gordo, ¿vale? Y luego, a nivel de aquí arriba, no hay ninguna norma. Yo lo único que os diría es que miréis que los agudos no sobrepasen el volumen de vuestros graves, ¿vale? O sea, yo podría subir el hat, sí. Hasta aquí está guay. Pero más de aquí. ¿Veis? Si te fijas, pues nos nivelamos más o menos a esta altura. Si nos pasamos de aquí, para mí ya empieza a estar descompensado, ¿vale? Tendríamos demasiado agudo y poco grave. Aparte pasa una cosa en la música, y es que cuando hay de alguna frecuencia demasiado, como que lo primero que entendemos no es que de esa frecuencia hay demasiado, sino que de la otra hay poco. O sea, si yo este tema lo mezclo y tengo demasiados agudos, lo primero que me viene a la cabeza es ¡Hostia, me faltan graves! No es que me he pasado de agudos, sino que me faltan graves. ¿Qué hago? Subo graves. Entonces, ¡Hostia, me faltan agudos! ¡Pam! 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 ¿Vale? Entonces la liamos. Es mejor siempre quitar que poner, ¿vale? Pero esto puedes dejarlo perfectamente, no hay problema, tío. No hay problema, no hay ninguna. O sea, sí que en temas ultracomerciales vas a ver que prácticamente es una línea recta, pero a partir de 600 a tal, podemos tener un pequeño valle, que no hay ningún problema. Aquí podríamos meter melodías, podríamos meter de todo, pero no es siempre extendible, ¿vale? Dieguito Delcano, respecto a mi pregunta anterior, ¿qué niveles de volumen se le da al sub, al bajo y al kick? ¿Es indispensable basarte en el spam? No. Es indispensable basarte en tus orejas, tío. Que te suene guay. O sea, yo nunca miro el spam para eso, ¿vale? Yo aquí, ¿qué haría? Kick. Cogería el sub. Y en función de lo que me guste a mí, que quiero el tema más grave. Pero para mí esto ya es pasarse. Yo lo dejaría por aquí. Incluso le metería un poquito más. O sea, lleva ya esto un LFO Tool, pero a veces me gusta meterle un compresor y hacerle como doble sidechain, ¿vale? Sidechain de la pista del bombo, ¿vale? Y un poquito. ¿Por qué? Porque el LFO Tool es un plugin, o sea, es un automatizador de volumen en realidad. No está siguiendo ningún kick, ni está siguiendo nada. Simplemente te baja volumen y te lo sube, te baja volumen y te lo sube. Con esto conseguimos limpieza, pero con esto conseguimos que siga exactamente la duración del kick, ¿vale? No le doy mucha caña, pero podrías apretarlo como un animal aquí también, ¿eh? Yo por aquí estaría guay. Y luego sumo el bajo. Hay gente que le gusta el bajo muy presente y hay gente que prefiere un bajo más... Más contenido, ¿vale? Yo lo dejaría aquí. Y luego entonces miro el spam. Y ya está. Pero como me suena bien, o sea, sí que os digo, lo ideal es tener esa línea así, pero tampoco nos tenemos que volver locos, ¿vale? Si suena bien, suena bien. Por eso os decía que muchas veces es como un poco utópico el tema del spam, ¿vale? Si suena bien, está bien. Iván Faré, buenas tardes desde Ciudad de México. Gracias por todos tus vídeos muy buenos. ¿Cómo ecualizar bongos y toms para que no luchen con la parte baja? Buena pregunta, tío. Vamos a cargar aquí algún loop de bongos o de percus. ¿Esto pega? Lo primero, mira qué frecuencias ocupa, ¿vale? Obviamente yo recomendaría que hicierais la tal, pero bueno, como estos loops son hechos por mí, tengo permiso de pausarlos, ¿vale? En este caso, empezamos a tener fuerza a partir de 200, con lo cual no se pelearía con nada, ¿vale? Tendríamos nuestro sub y nuestro kick completamente limpios. Si no fuera así, vamos a ver si encontramos otro loop para que tenga algo más de grave, si te puedo mostrar un ejemplo. No es un ton, pero creo que nos sirve. En esta zona de aquí tendrías que mirar dónde está la fuerza, ¿vale? Voy a quitar el... voy a apagar el filtro para que podamos revisarlo. En este caso están 167, ¿vale? Entonces, tienes que establecer prioridades. ¿Qué te interesa que pegue más? ¿Este tom o el bajo? Porque tal y como hemos dividido, podemos ver que el sub lo tenemos por debajo de los 100, ¿vale? El kick también, con lo cual en principio con ellos no se van a pegar. Con lo cual, la única pista con la que se pegaría es con el bajo. Entonces, esto está golpeando en 167. Podríamos o bien decir, oye, no me jodas mi bajo. Y quedarnos únicamente con la parte aguda, que es válida. Esto funcionaría, ¿vale? Estamos haciendo aquí un... Tecno... Tecno reggaeton. Esto sería válido. O si no, la otra opción sería, oye, no, me interesa que esto pegue de la hostia. Hemos dicho 167, creo que era. Pues nos venimos al bajo. Y en 167 le hacemos un huequito. Para... Y según lo que te interese. No pueden estar las dos. O sea, en frecuencias más agudas sí que podemos tener dos cosas a la vez sonando y no se van a pelear, ¿vale? Pero en frecuencias graves no nos interesa, ¿vale? No nos interesa. Con lo cual sería un poco eso. Establece prioridades. A ver qué te interesa más tener. Si prefieres un buen bajo o prefieres unos buenos toms, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.